qué tal mis amigos de rancho huma muy buenas tardes saludándoles con el gusto de siempre hoy día 23 de agosto 2022 estamos grabando este vídeo este precioso potrillo vean nomás un potrillo con mucho gusto mucho brío 14 meses de edad precioso color pinto de palomino y pues así es como se encuentra actualmente el día de hoy lo tenemos disponible para ustedes aquí en rancho huma para mayor información favor de comunicarse con nosotros al 33 14 30 28 37 o al 33 17 62 53 78 no más que chula de potrillo mis amigos también pueden contactarnos por medio de nuestra página de facebook rancho huma venta de caballos instagram rancho huma o nuestro canal de youtube rancho huma ahí está calidad genética color conformación y presencia reunidos en este precioso potrillo disponible aquí en rancho huma mis amigos saludos para todos ustedes que pasen feliz tarde